Sí, antes lo pagué y ya había iniciado. ¿Qué tal? Les habla Diana de Mis Amores de los Perfumes, una de las secciones de mi canal de YouTube. Yo tenía prometido hablarles de Asaro Wanted Girl del año 2019. Yo anteriormente había tenido una experiencia con el Asaro Tufan que me llamó la atención. Sabía de la marca Asaro que es, sobre todo en hombres, es muy elogiada. Entonces después tuve la oportunidad de comprar Asaro Wanted Girl, pero primero compré el frasco grande que es de 80 ml. Lo compré, no le presté mucha atención porque cuando recién lo atomicé me pareció que tenía un mentarrón al Poison Girl y yo realmente no quiero tener fragancias ríos. Por los motivos que ya deben saber ustedes, para no tocar eso. Pero después lo testé y me gustó mucho que fue cambiando las fases del perfume. Es un oriental floral, permítanme, del 2019, ¿no? Es un floral blanco, amaderado, no, siento la madera. Cálido, especiado, aromático, balsámico y sí, es dulce. Es un oriental floral. Muy rico de nuestro conocido Dominique Gropion, Fannibal, Don Coulomb y Christopher Gerole. Dominique Gropion está presente mucho en mis perfumes, como Very Resistible, Life Resistible, en varios de mis perfumes. Bueno, este perfume tiene, según Fragantica, yo digo, según Fragantica, hay que averiguar un poco más. Porque realmente, cuando empiezan a hablar de las fases del perfume, la nota de salida dura un poco tiempo. La nota de corazón es el centro del perfume, la nota de fondo son las que pican. Pero depende de la piel para que ese perfume tenga tu sello personal, ¿no? Porque el pH va a determinar cómo va a oler el perfume. O sea, a mí no me va a oler este Acid Row Wanted Girl, igual que a otra persona, ¿no? Eso me pasa con Ancho de Mont, el clásico, el negro. Supuestamente es dulce, avainillado, floral y a mí me olía solo las notas de fondo. Yo lo sentía muy masculino, pero la gente no lo percibía así y no lo podía identificar como Ancho de Mont. Entonces, que ya después haré una comparativa de los Ancho de Mont que yo tengo. Ese muy rico, sí, es muy rico. Sería mentira, para mí es mentira, cuando dice yo siento esto, siento el otro, siento acá. No hay, hay notas que tapan otras notas, ¿no? Por ejemplo, hace poco hice el de Elisab. Supuestamente la nota de salida dura poco, pero en Elisab La Perfume de 2011, la nota de flores de azar de naranjo y la miel blanca son las que están presentes todo el... La miel blanca es de fondo, ¿no? Pero la flor de azar de naranjo es punzante, es notoria, y está todo el tiempo, las 12 horas que te dura el perfume, está ahí, 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 ahí. Cosa que te puede aburrir, como te puede fascinar. En este caso, depende de la piel, no es recomendable probarlo en el aire. Lo voy a atomizar, tiene un buen atomizador. Sí, ahí, a la primera es un aire, un mentarrón a Poison Girl, porque tiene dulce de leche, ¿no? Este, pero después cambia porque es más floral, ¿no? Es mucho más floral y tiene otras notas como, de fondo, como vetiveria y tea, el patchouli, que me fascina, el abatonca, de corazón tiene dulce de leche, por eso tiene un aire, un mentarrón al Poison Girl, que no me piache. La datura, que es una flor narcótica, que si no me equivoco, también está en Poem, y eso es lo que me atrajo de ese perfume. Cuando lo estaba testeando, lo dejé siempre, yo testeo en la noche, ¿no? Me lo he hecho nunca acá, porque aquí está la zona, la tengo fría, sino acá, en el medio del brazo. Y, pero me la eché acá, y sentí un olor al Poem, y debe ser por la flor que comparten, ¿no? Aquí está en sus notas de corazón, ¿no? Y sus notas de salida, el de la pimienta rosa, yo no lo siento picantito, no lo siento. La flor de jengibre, que también da ese olor medio picantito. Flor de sal de naranjo, que no la percibo, y granada, que es una fruta que no la percibo. Yo voy a ser bien sincera, porque soy psicóloga. Yo no creo, de verdad, que yo he escuchado a tres youtubers, salvo algunas que son muy francas, ¿no? Y que dicen las cosas como son, que puedan oler todo lo que tienen. Yo no puedo creer eso, ¿no? Porque la nariz, la memoria, ¿no? La memoria olfativa, se quedan los olores con los cuales te traen recuerdos de tu infancia. Entonces, hay olores que no se van a poder identificar, porque tu recuerdo, la experiencia emocional que tengas con ese aroma, va a predominar. Entonces, las otras notas no las vas a oler. Y por otro lado, hay notas que van a predominar en tu piel, pero en otra piel no. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pasa por esto, por el otro? Que yo siento esto, que siento el otro, que la magnolia, que siento el café, que siento el coco. De verdad, yo no lo siento. Yo tengo el... ¿Cuál tengo? El Chloe no se siente el coco. El animal no se siente el coco. El... Y Satis no se siente el coco. El único coco que sentí fue en el Dolce Garden, que me pareció muy sintético, pero el único coco delicioso que tiene es el terracota de Guerlain y Acqua di Gioa de Armani, que está descontinuado, pero lo encontré, pero son maravillosos. Y, bueno, uno es otro perfume y el otro otro, pero ya me estoy yendo, ¿no? Entonces, yo sinceramente no creo que huelan todo. De verdad, no creo que huelan todo. O sea, hay que tener un anís muy experta, ¿no? O catadora, ¿no? Que siento el buque. Entonces, seamos sinceras. Tienes que decir cómo lo sientes tú, ¿no? Yo te estoy presentando el perfume que a mí me parece súper rico, pero otra persona de repente no, no es su estilo, no le gustan los dulces, a mí me gusta el oriental rural, pero que tenga un dulce que no abrume, ¿no? El único que me agrada mucho es el Girl Now, el primero, ¿no? El Shine No, porque de verdad sí tiene un pinte de aceite bronceador. El Forever no me gusta tampoco porque parece panetón, porque es un pan de Navidad que hacen acá en Lima, Perú. No, no, no me agrada, ¿no? Porque no me gustan los dulces a mí. Hay perfumes maravillosos. Me gusta mucho el patchouli. Este tiene patchouli, ¿no? Pero cada casa trabaja el patchouli de distinto modo. Y no es casualidad que yo tenga tantas fragancias de Dominique Opion, ¿no? Ni de Fanny Val, que parece que siempre trabajan en conjunto. Entonces, este oriental rural de 2019 tiene esta, digamos, una estela moderada. Los olores sí son florales, ¿no? Pero decirte que yo siento la flor de sal de naranjo, no la siento. No siento la pimienta rosa, lo tengo acá. No siento la granada, que es una fruta roja, ¿no? Que tiene muy poco color. O sea, de repente es la flor. No siento, no siento como el melón, ¿no? La pera que te puede marear en tu néctar de Isi Miyaki. O en el Linterleaf, que fue un fiasco para mí y tuve que venderlos y regalarlos porque la pera me abrumaba, ¿no? Entonces, yo lo que siento es el dulce de leche así de frente, ¿no? La datura, que es una flor narcótica y adictiva. El patchouli y la batonca, ¿no? Y también lo que predomina en mi piel. Ahorita siento un olor delicioso. No siento un olor... Es un olor cálido, ¿sí, no? Es un olor cálido, balsámico. Por eso acá yo, floral blanco, por las flores de sal de naranjo, ¿no? Y por las flores de jengibre. Pero realmente no las puedo percibir así, ¿no? Es aromático, es muy agradable. Lo puedo usar en la mañana porque no abruma. No es un perfume que abruma. Claro, pruébalo antes porque de repente en ti sí abruma. En mí no abruma. Igual que yo no abruma porque me huele dulce, pero no es una bomba de dulce que te ahoga, ¿no? Entonces, aquí está. Ahora, yo se los recomiendo. Es very nice. Es muy rico. Y, bueno, yo pensaba, yo no me compro otro. Cuando de repente... Sergio Chinchay, hola, ¿cómo estás? De Perú Bafón. Me manda esta foto, ¿no? Y vi el body lotion. Y dije, no, yo lo quiero. Este es de 50 ml. Como ven, no lo he usado todavía. Está acá en su cajita porque me... Yo siempre rompo todas las canas. Pero ese me da pena sacarlo, sinceramente. Me da pena. Entonces, yo estoy usando entre... Acá está más o menos... Habrá 60, 70 ml. 60 ml de ahora. Es lo que he usado. Como tengo otros perfumes, que ahora estoy haciendo requisa de cuál no voy a usar más. Estoy intercambiando, vendiendo. Y me voy a quedar de la... No es colección, ¿no? De lo que he ido comprando, seleccionar los que me gustan más, ¿no? Y después voy a hacer lo que me gustaban antes un montón y los que ahora los han reemplazado, ¿no? Los han reemplazado como otros que no han reemplazado. Y mi querida Monique, voy a hacer la... Voy a hacer este... No he visto tu... Me retiré de los grupos porque preferí estar alejada y hay mucha gente en los grupos. Yo tengo grupos. Es difícil manejar tanta gente y poder filtrar. Por eso yo prefiero estar en grupos privados en Facebook. De mi carrera y otros de autoestima. Les recomiendo este aroma. Es un aroma fácil. Fácil de llevar, ¿no? Porque es agradable. No abruma, no marea, pero tú lo percibes. Me imagino que es una estela moderada, aunque hoy día me he echado Classic Essence de Jean Paul Gaudière, que lo hizo Daphne Gugin en el 2016. Este está hecho por Dominique Ropion, Fanny Val, Docolon y Christopher... Ah, es francés. Jean-Christophe Errol. Entonces, dejamos este horno interpelado en el 2019. Pronto probaré el Body Lotion. Yo tengo un montón de Body Lotion. Y este es Petit de 50 ml que me va a salir para cartera. No quiero desarmarlo porque ya empecé esto. Así que por ahora me despido. Ah, Monique. Ahorita voy a hacer el de Aura Pink Magnolia. No he visto tu video como quedamos para que cada una lees su propia impresión de ese maravilloso perfume de Love Road. Igual que el quizás. He probado los otros. Aura Magnérica, los compré también. Y el Aura Sola, ¿no? Entonces, ahí hay como que los mejores son quizás el Aura Pink Magnolia. Que figura, como salieron, que salieron en el 2020, pero salieron en el 2019. Y igual el White Magnolia salió primero. Salió primero. Así que, a ti te lo hago y ya voy subiendo otro video. Chau.